¿Tiene dinero suficiente para pagar todo esto? ¿Quién sabe? ¿Dinero efectivo? ¿Dólares, mami? ¡Hank! Tenemos un deudor aquí. No puede pagar. Correte, prima. Mira, viejo, me he matado el día entero haciendo esa porquería. ¿La comida es buena? Por supuesto que sí. La pregunta es... ¿Cómo vas a pagar por ella? No lo sé. No lo sabes, ¿no es adorable? Te romperé la cabeza, viejo. No quiero lastimarlo. ¿A mí? ¿A mí? No quiero la cabeza. Solo quiero comer Operadora, si operadora, un número local con prefijo KL5, el doctor Christopher Gregor ¡Oye mía! ¡Deja eso, monito bastardo! ¡Me la pagarás! ¿Hospital de veteranos? Sí ¿Puedo decirme exactamente dónde es? KLINTON, 1081 KLINTON, maravilloso, muchas gracias ¿Qué tal el almuerzo? ¿Qué tal el almuerzo?